Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Se ha lanzado el segundo tráiler del episodio 47 de la popular serie de Star Televisión, Zabcon. Primero que nada, el detalle más destacado de este tráiler fue que Seiran se mostró muy positivo, Seiran está tratando de olvidar todo y formar una familia nuevamente con Ferit. El tráiler es el siguiente. En el nuevo tráiler de The Kingfisher protagonizado por Afra Sarasoglu y Mertra Masandemir, cabe destacar que Ali Saga se enojó con Ferit por no decirle la verdad a Seiran y tomó medidas, y Ferit Koran le dijo a Pelin que alquilaría una casa en París. Seiran dijo, quiero creer que no habrá nada más que felicidad, y el hecho de que los dos fueran felices en la cama nos hizo felices. Eso demuestra que Seiran ha comenzado a creer en Ferit en algunos temas. La cara sonriente de Seiran y dormir junto a Ferit fue apreciado por los fans. Los fans ahora están tristes, no quieren, quieren ver días felices. Ali Saga quiere reemplazar a Ferit, por lo que dice que debe ser honesto con su esposa. Si Ferit no lo hace él mismo, parece que Ali Saga lo hará en su lugar. A pesar de todo, Seiran le dice a su padre que quiere tener un niño y afirma que quiere formar una familia. Kazm está muy feliz por esta situación. Ferit le dice a Pelin que nunca dejará a Seiran, pero parece que él no dejará de ayudarla, y alquilará una casa en París y enviará a Abidin. Con él, Halil Haga hace lo que Ferit no puede hacer, y llama a Seiran a su habitación para hablar de todo. Parece que el nuevo episodio de la serie será una bomba. El tráiler contiene muchas novedades que dejan al público curioso. Si evaluamos el tráiler por títulos, queda de la siguiente manera. Ali Saga toma acción. En el tráiler, llama la atención el enfado de Ali Saga con Ferit por no decirle a Seiran la verdad, y su decisión de intervenir en esta situación. El hecho de que Ali Saga esté preocupada por el futuro de Seiran, y por eso reconsidere los pasos de Ferit puede ser un punto de inflexión importante en el transcurso de la serie. Desarrollos entre Ferit y Pelin. En el tráiler, Ferit le dice a Pelin que alquilará una casa en París, lo que puede aumentar la complejidad de su relación con Seiran. A pesar de la devoción de Ferit por Seiran, su intervención en la vida de Pelin, y el efecto de esta situación en Seiran despierta la curiosidad del público. La felicidad de Seiran, el hecho de que Seiran aumente su confianza en Ferit, y quiera ver días felices puede darle esperanza a la audiencia. En el tráiler, el deseo de Seiran de formar una familia, y las señales de que su relación con Ferit está progresando en una dirección más positiva sugieren que la historia puede adquirir una dimensión romántica. Los planes de Ali Saga, los planes de Ali Saga para reemplazar a Ferit, y su petición de que Ferit sea honesto pueden profundizar los conflictos dentro de la familia en las últimas partes de la serie. Este cambio en el personaje de Ali Saga afectará el tema principal de la historia. Relaciones entre personajes, en el tráiler, el cambio en la dinámica de las relaciones entre los personajes, como que Kasme esté feliz por el deseo de Seiran de formar una familia, y Ferit diga que nunca dejará a Seiran, puede aumentar la profundidad emocional de la serie. Conversación entre Ferit y Seiran, aunque Ferit le dice a Seiran que nunca se irá, sus palabras de que continuará ayudándola, y alquilará una casa en París muestran que la complejidad, ¿y el conflicto emocional entre los personajes continuarán? Como resultado, el episodio 47 de Kingfisher parece ser un episodio que incluye la complejidad de las relaciones familiares y los desarrollos románticos, lo que puede hacer que los espectadores sigan la serie con curiosidad. Si quieres que comparta contigo los próximos episodios de esta manera, házmelo saber en la sección de comentarios. Adiós, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!